Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy voy a intentar responder una pregunta que muchos seguramente os estáis haciendo. ¿Cuándo te vas a poder volver a comprar un coche en un concesionario? Pues bien, como sabes, a día de hoy los más de 2.000 concesionarios que hay en España están cerrados después de que se decretase el estado de alarma que fue, si no recuerdo mal, el 16 de marzo. Bueno, pues ya parece que se ve un poquito de luz al final del túnel. Los concesionarios van a poder abrir sus puertas en principio y si todo transcurre según lo previsto, la semana del 11 de mayo. 11 de mayo, esa es la fecha. Es parte del plan de desescalada que, como sabes, consta de cuatro fases. Pues bien, esa apertura de concesionarios, como digo, se produciría en la fase número 1. Ahora mismo estamos en la fase 0. Así que, bueno, se impondría un poco la lógica ya que desde la semana pasada en España ya se estaban volviendo o se estaban volviendo a la actividad las fábricas de automóviles con todas las medidas, eso sí, de precaución habidas y por haber porque, obviamente, se juegan, no os jugamos mucho todos. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo va a ser esa nueva relación cliente-concesionario? Bueno, pues ahí está el kit de la cuestión. Obviamente, no solo los concesionarios tendrán que mirar por los clientes asegurando medidas de limpieza y desinfección, también tendrán que proteger a sus propios empleados, ya que algunos clientes pueden llevar su propio coche a que sea reparado, obviamente, o bien entregar uno para comprar el nuevo y que ese coche pueda venir infectado. Lo paradójico es que Sanidad hace que recaiga en la empresa esa seguridad. Así que se necesita mucho material de protección y eso va a ser todo un reto en las próximas semanas y meses, porque esta nueva realidad va a durar bastantes meses. De todas formas, estamos ante un cambio claro de paradigma. Va a haber que cambiar mucho los hábitos de compra, prácticamente en todos los sectores y el de la automación no va a ser menos. La relación con el cliente va a cambiar porque va a haber un trabajo telemático mucho mayor con plataformas online, por teléfono y demás, etc. En China, por ejemplo, hay ya visitas virtuales y eso al final lo acabaremos haciendo también aquí. Luego, cuando el proceso se realice presencialmente, lo más seguro es que se programe una cita para tener una interacción individual sin la preocupación de estar cerca de otros clientes y evitar así los posibles contagios. Va a haber muy pocos clientes dentro de un concesionario y obviamente se van a llevar a cabo otros protocolos como la colocación de pantallas o mamparas que separen al vendedor del comprador. Como digo, la experiencia va a ser totalmente distinta. Ahora bien, desde luego hay que tener clara una cosa. Ahora es un muy buen momento para que compres un coche nuevo. ¿Y por qué? Pues porque ante una severa, severísima caída de ventas en los últimos dos meses, los concesionarios cuentan con un stock de unos 200.000 vehículos nuevos sin vender y claro, obviamente esos coches va a haber que comercializarlos y a la mayor brevedad posible. Por eso se va a producir, yo creo, una gran presión comercial con rebajas que pueden llegar seguramente hasta el 20% o incluso más sobre el precio de tarifa. Sin olvidar ofertas con condiciones también muy ventajosas para modelos que van a ser reemplazados por nuevas generaciones. Así que nada, hay que mantener muy vivo el sector del automóvil que, como sabéis, es un sector que, bueno, es crucial para la economía de España y para muchas familias, por lo que, bueno, pues va a ser imprescindible que también, por otra parte, se ponga en marcha un plan de ayudas y de estímulo a la compra que sea ambicioso. Y en ese sentido, bueno, ya sabemos que el gobierno está activando un llamado plan MOVES II que está dotado con un presupuesto de 65 millones de euros, que es algo que supone un incremento bastante importante, un 40% más sobre la cuantía destinada en 2019. En concreto, esas ayudas van a ser de 5.500 euros y como novedad se va a eliminar la obligación de achatarrar un vehículo viejo para poder optar a ellas. Eso sí, nota importante, estas ayudas solo están contempladas en caso de que la compra sea de un coche movido por energías alternativas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que tienen que ser coches eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, de gas natural comprimido y cosas así. Así que, resumiendo, a partir del 11 de mayo ya se podrán abrir los concesionarios con estrictas normas de seguridad sanitaria, con un protocolo de visitas muy controlado y con una relación vendedor-cliente nunca antes vista. Pero la buena noticia es que los descuentos que vas a poder encontrar difícilmente los vas a tener cuando todo esto del coronavirus pase. Así que, no pierdas la ocasión. Por cierto, en autovill.es puedes encontrar toda la información de ofertas nunca vistas y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todos nuestros vídeos y activa la campanita para que te salte un aviso con cada subida que hagamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho. ¡Adiós!